Nuestro amor es así Todo eso que está en lo que no se ha escrito Cuando nos abracamos, tantas cosas sentimos No hace falta de hablar Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestra forma se entalla En mi vida perfecta Este amor de vos dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti De la forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De conca y muy convexo Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Es locura que trae Es locura que trae Este sueño de paz Conce y muy convexo Así es nuestro amor En el sexo